Somos hijos del sol y del gran cóndor. Somos hijos de las montañas, de las agüitas y de las selvas. Nos visten las vicuñas, el arco iris, los cielos. Y los pastos, nos bañan las quebradas, y los mares. Somos hijos de nuestra madre tierra, y de los vientos. Por milenios, aprendimos a tejer, y a sembrar. Tejiéndonos, sembrándonos, amándonos. Nacimos en el paraíso. Es nuestra comunidad. Es nuestro hogar. Es nuestro templo. ¡Apadevanam... Música Nacimos en los Andes Somos los Andes Vivimos los Andes El campo El mar La selva Y la ciudad Música Somos un corazón milenario Que recuerda Que sueña Crea Siembra Y produce Desde su mirada Y desde sus manos Somos un nuevo tiempo De compartir De despertar Y de volver A nacer Música 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 Música